Tengo que para matar a alguien somos unos c***** pégale pégale mire voy a morir tú y estás bien vaya que paliza muchachos no se ofendan pero wow no son de lo peor 7 contra 1 nada voy a hacer un calendario chido web para saber qué jugar este qué días buen día jugar mapas otro tal sabes nunca hay que confiar en nadie regla número uno no existen amigos eso me decepcionó pero aprendió una lección importante no puedes contar con nadie ayuda me 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 eso me activa vida 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 nada Regla número uno de la vida No hay amigos Ahora ayúdenme que me madren a mí Baby me insultó Y me amenazó con bloquearme ¿Estás listo o qué pendejo? Se va a saturar el solito, güey, lo van a matar Lo van a matar y lo van a matar por pendejo ¡Ah, es mi amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Panda, panda, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! Mamaste, panda Perdón, no pude hacer mucho, güey No pude hacer mucho, pero cuando uno es pendejo No se puede hacer mucho Lo siento, panda Hola Estamos iniciando acá, leve Mi naveja, no hay pvp Mira cómo son culeros, güey Mira cómo son unos culeros ¿Ya vieron? Están poniendo bloques ahí Para que yo salga Y me peguen y me maten Pero yo no soy tan imbécil Y téngala Téngala Miren, miren cómo ya salí Mira, mira, mira cómo ya salí ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! Ok, casi nos sale mal eso en el primer En el primer En la primera mina Casi nos sale mal en la primera mina Pero listo Ya estamos aquí dentro Ven, ven, ayúdame, 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 David ¿Qué pedo? ¿No me vieron cómo me está acumulando? ¿Ese kit cuál es, güey? Espérate, espérate, espérate Creo que este güey es el Legendario Super Saiyajin Mírenlo ¡El kit Elmo! Rango famoso Fuer Mok Yoshi Güey, me pegó y me sacó volando hasta ¿Tú qué, pinche caro? ¿Qué pedo con este, güey? ¿Soy yo? A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Si estás en un resto de control Soy yo Llegó un Elmo Y me metió un madrazo Y luego llegó alguien Y me metió 700 golpes En un segundo ¡Míralo! A ver, ¿y ese pico? ¿Y ese pico? Sebax, nuestro ídolo Sebax, nuestro ídolo Le tenemos respeto Nos regaló, nos regaló Kid Kong Todo Digo, después me mató ¡No! ¡No! ¿De dos golpes? Pero el ídolo absoluto Eres cruel, pero justo Tremendo pvp épico Que estamos viendo aquí Sebax del clan número uno Del servidor Spock Contra 69 Hertz Ahí se están dando Y no consejos Llevan 57 minutos Agarrándose a madrazos No se baja ni la mitad de vida Hay gente que se considera Chetada Simplemente expecteando ¡Qué genial! Por fin veremos los guamazos finales ¡Qué genial! ¡Qué genial! Viendo este encuentro épico Y todo nació aquí en el stream Empezaron a insultarse Ya se conocían Y cuidado porque si te acercas Y te pegan Te pueden llegar a A bajar mucha vida Así que hay que tener cuidado ¡No mames! Ok, estos son los que A ver Acentúen la cabeza Si me quieren matar Así de que La neta güey Donde te vea Te va a romper tu madre Y no tienes forma de Ok Ok Están muy chetados Me llevan haciendo stream Sniping Medio año Y su único objetivo Es matarme Y son invisibles Yo procedo a Ir a Me habló mi mamá Ok No crean que me dio miedo No crean que me estoy Retirando Como marica No Es que Ya me tengo que ir a comer No crean que no No crean que me